Con una pasarela en vestido de baño y la presentación del baile autóctono de cada una de sus regiones, en las instalaciones del Hotel Estación se iniciaron las actividades de la elección y coronación. Allí los jurados tuvieron la oportunidad de ver a las candidatas desfilar y comenzar a evaluarlas para escoger la ganadora. Santa es nacida el 4 de abril de 1996. Posteriormente a la pasarela expuesta en el Hotel Estación, las candidatas tuvieron su prueba de fuego, ya en lo que sería la elección y coronación, evento que tuvo lugar en el Coliseo del Centro. Este fue amenizado con las presentaciones de los grupos folclóricos Canalón y los Hijos del Folclor. Luego del derroche de belleza presentado, se dio a conocer quién sería la nueva soberana del litoral pacífico. En medio del suspenso y nerviosismo de quienes disputaban esta corona, los jurados tomaron la decisión de darle la corona a la señorita litoral, la cual fue la candidata del Valle, Charol Michelle Ramírez, la cual expresó sentirse muy feliz de ganar este certamen, el cual le permite representar a su tierra. Mis proyectos ya son muy buenas, le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí con mis compañeras, con mi pueblo tan querido y me apoyó mucho, estoy tan feliz, la emoción, no me cabe aquí. Charol Michelle Ramírez, nueva señorita litoral del Pacífico, manifestó que trabajará por dejar en alto su territorio en los diferentes lugares del país.